Y saludos en 3, 2, 1, tiempo. Hola chavales, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo especial, hoy es un gran día. Hoy estoy mazo contento y mazo feliz porque hoy chavales y chavalas, a las chavales, ha llegado la hora y el momento de compartir por goles, Sergio, una cosa muy importante, una cosa muy espectacular y un vídeo muy, pero que muy chulo, que es la hostia y que tiene que ver con lo próximo que la marca Nike va a hacerle a Club América. Y Sergio, ¿qué me estás contando? ¿Hay renovación? No, ya compartí hace unos días la intención de la marca Adidas de fichar a este equipo y ya compartí que este rumor de Foti Helllines para mí era cierto. Foti lo compartí hace ya unos días, la gente flipó al verlo y la gente ya se imagina que este equipo va a firmar por esta marca a partir del próximo año. Pero esto es algo que es falso porque aún a la marca Nike le queda contrato con este equipo. Esta marca firmó hace ya mucho tiempo un contrato con este conjunto mexicano y este contrato consta de fecha de comienzo y también consta de fecha de finalización. Entonces, este contrato aún está vigente y doy por hecho que va a continuarse hasta al menos la próxima temporada. A lo mejor lo que está haciendo este equipo es lo de buscarse un plan B y a lo mejor este contrato va a entrar en vigor cuando termine este. Pero lo que puedo confirmaros es la intención de la marca Nike de al menos en la temporada 2025-2026 de continuar en Club América haciendo evidente una equipación alternativa que ya está por el canal y también una equipación local que hoy voy a compartir en exclusiva. Hace unas semanas fui la primera persona en todo el mundo en compartir la próxima local del Atlético. También fui la primera persona en hablar de la próxima segunda de este equipo colchonero y también compartí información exclusiva de la próxima del PSG, de la próxima del Inter, de la próxima del Chelsea e incluso también información exclusiva de la próxima equipación de Pumas. Esto hizo que la gente de Pumas flipara, pero también hizo que la gente de este equipo del que va a fichar pronto por atividades aparentemente se enfadara porque la gente de Club América se enfadó mucho conmigo porque yo tenía información de Pumas pero no de Club América. Y es que en mi ordenador no había aparecido ninguna referencia de esta próxima equipación. Esto es lo próximo del Atlético, esta es la referencia de la próxima loca del Inter y ahora mismo he hecho lo posible para encontrar información y la he encontrado porque en mi ordenador hay una referencia de una prenda de este equipo que va vinculada con la próxima primera equipación. ¿Por qué? Porque siempre hay prendas que se lanzan al mercado para los equipos que tienen que ver con las equipaciones. Por ejemplo, hace poquito hemos apreciado esta prenda en el Club Atlético de Madrid. Esta prenda es la cual el Atlético tiene en su página web y en la cual hay diseño de adaptativo en las rayas y obviamente la cual la gente asocia con esa equipación porque esta prenda tiene que ver directamente con esa equipación. Así que también pasa lo mismo en el Inter, en el Chelsea y por ejemplo en Club América y por ello sé perfectamente que esta referencia es de un polo que va asociado a la primera equipación. Así que este polo nos da una pista y nos transmite información de la próxima local de este equipo que obviamente vendrá a continuación de esta porque esta la quiero mencionar, la quiero revisar porque siempre, te lo juro siempre, me ha parecido una auténtica locura. La compartí hace tiempo también en exclusiva y dije que en ella la marca americana quería poner un color muy distinto a este. En esta equipación anterior vimos un color típico pero bastante clarito y también por ejemplo aparece este color en esta equipación también antigua. Pero hace muchos años, por ejemplo, la marca Dias le hacía a Club América equipaciones con este color que en combinación con este es muy oscuro. Así que la marca Nike quiso fijarse en esto para hacerle lo actual a Club América y para ponerle a este color este tono. Y luego ella también enamora porque al igual que en esta anterior han puesto toda la zona céntrica y porque en ella no hay ningún detalle que sea llamativo. ¿Por qué? Porque lo llamativo se deja para esta segunda equipación ya que en ella hay un mapa con escudos antiguos y actuales de Club América. Esta llamativa, esta tercera histórica por este logotipo y también llamativa por ese graficazo que parece ser de flores y la local transmite calma, alegría y algo clásico. Así que esta es espectacular. Pero la próxima ya sé que tiene que ver con esta prenda y ya sé que se ve aquí. Parece mentira lo que estoy diciendo. Parece mentira que una prenda me haga poder conocer una equipación de fútbol. Pero es que esto es cierto porque sé perfectamente que esa equipación se ve aquí. Esta del Atlético se aprecia en esta prenda. Pues esta de Club América para esta temporada que viene hecha por la marca Nike se ve aquí porque alguien me ha dicho que ese artículo está asociado con la equipación. Así que vemos esa referencia de este polo de Club América para esta próxima temporada y vemos por ejemplo la fecha de lanzamiento programada para abril, mayo, junio del próximo año. También apreciamos este precio en la zona inferior y luego ya me encuentro con este nombre en la zona superior que comienza con una C y con una A que obviamente significa Club América. Esto en la zona inicial tiene que ver con este equipo y me indica que es una prenda de Club América. Y luego ya después vemos una T, una H y una E y un detalle muy curioso que me confirma que es un polo. Así que este es un polo de Club América para esta temporada que viene y obviamente para mí lo más especial es lo que se ve tras este apartado shown porque aquí se ven los colores que se verán en la próxima temporada en la próxima local de este equipo. Lo confirmo al 100%, lo confirmo gracias a una persona que me lo ha dicho y ya con este detalle que es pequeñito puedo compartir lo próximo debido a que alguien me lo ha dicho. Así que nada, vamos a ver lo que aparece aquí porque tras esta palabra shown vemos dos puntitos y vemos que aparece el color lemon chifón de forma principal. Si hay un color que aparece tras estos dos puntitos es que este color en esta prenda va a ser el principal. Así que está confirmado el cambio de color y la vuelta a este. Aquí han hecho lo posible para oscurecerlo, para poner un color asociado al antiguo pero la idea de la marca Nike, la idea de la marca americana para finalizar este contrato con Club América es la de volver para terminar esa relación a este color lemon chifón. Este color no es el lemon chifón, es un niño oscuro, pero el color lemon chifón sí que es este y es el cual veremos gracias a Nike en la próxima local de este equipo. Adiós a este color oscuro y hola de nuevo al color lemon chifón de forma principal. Esto obviamente me pone la piel de gallina porque vuelven a lo de casi siempre y luego también me pone la piel de gallina lo que aparece tras este color porque según la marca Nike el único color secundario de esta próxima local de Club América va a ser el color habanero red. Es decir, en esta equipación próxima aparentemente no habrá ningún tono de color azulado. Esto me sorprende pero esto es lo que puedo deciros porque en esta prenda que esté insisto asociada con la próxima primera equipación únicamente nos muestra tras esta valoración el color lemon chifón que será el principal y también el color habanero red que va a ser el secundario. Así que Club América va a estar al menos una campaña más con la marca Nike y ya conoce gracias a mí y a esta referencia su próxima primera equipación. Una en la cual quitarán este color para volver a este y en la cual únicamente veremos el color rojizo de forma secundaria. Y yo esto lo creo porque por ejemplo en esta equipación antigua únicamente había color azulado. No siempre se ven los tres colores así que aquí sería solamente el azul y en la próxima únicamente veremos de forma secundaria el color rojizo. El color habanero red. Así que nada, eso es espectacular. Y esto es espectacular por goles, Sergio. Y espero que pronto también se aprecie en medios mexicanos importantes y en medios internacionales porque en México ya están pendientes de esta futura vinculación. Y también me encantaría que la gente de México supiera y tenga muy en cuenta que el contrato de la marca Díaz aún ni mucho menos está firmado. A lo mejor este contrato se firma para la temporada 2026-2027. A lo mejor sí, oyente, ni de coña lo dudo. No lo descarto, pero hay que respetar lo que ya se firmó con esta marca, con la marca NIC, en un pasado. Y hay que saber que en la temporada 2025-2016 veremos a este equipo aún con esta marca. Teniendo una gracia local en la cual volverá este color y en la cual veremos solamente de forma secundaria este rojizo. ¡Qué auténtica locura! Ha sido un placer, muchísimas gracias por el amor, muchas gracias por el apoyo y también gracias a la gente que me está siguiendo porque ya por ellos, por ellas, estamos muy cerca pero muy, muy cerca de ser por aquí, de ser por gol de Sergio nada más y nada menos que 25.000 personas, tío. Pronto me imaginaré otra vez la próxima local de este equipo esta por la marca Díaz y fliparéis. Pero hoy quería también destacar la información que he recibido de la próxima local que es espectacular, que es alucinante y me indica que la equipación va a ser creada con este color y con este. Compartirlo a saco para que la gente se informe, para que seamos pronto 25.000 y para que la gente de este equipo conozca su próxima local que saldrá al mercado en julio del 25 del próximo año. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!